¡Muy buenas a todos, gente! ¿Qué tal? Bienvenidos a Intro Game Over, bienvenidos a la música de tensión del cañón verpentino que le meten aquí en Ni No Kuni 2. Muchas gracias, ¿no? Muchísimas por pasaros por aquí, por este perdido canal de YouTube. Y aquí estamos, ¿os acordáis, no? Cañón verpentino, tenemos el objetivo marcado que es ir a buscar al salamagón ese que nos decía Irma que había que cargarse para conseguir uno de sus cuernos, creo que era el tema. Creo recordar. Así que en principio no debería, supongo, ser un problema, digo yo. Vamos a ver qué tal. Vamos a dar un poco de caña a estos de por aquí. Ay, por cierto, tengo que mirar... Tengo que mirar una cosa en el ecualizador. Ay, ven aquí, tú. Que empiezas a dar vueltas y me aturullas. Vale, estamos todos, estamos todos. Vale, el salamagón este... Recuerdo que Irma nos había dicho que era el agua lo que le hacía daño, creo recordar. Lo que no sé es qué tipo de bicho es. Pero voy a mirar un momento cómo tengo el ecualizador, porque creo que lo tengo bien preparado para los babosos. Ah, no, para los salvajes. Bueno, por cierto, tenemos 5 puntos. No, con 5 puntos no, no, no. Necesito 8 para mejorar esto. Bueno, ya veis, por cierto, que no sé si os lo enseñé el otro día, creo que no. Aquí abajo puedo seguir subiendo. Lo que pasa, ganito, por lo menos 17 puntos de batalla. Pero bueno, tengo subida realmente de las de aquí abajo, la que me interesa, que es la del ataque. Las otras, bueno, no me parece mal. Por ejemplo, la de esquivar podríamos poner. O esta, también, usando magia. Bueno, esta se puede subir, pero bueno, necesitamos puntos. Aquí tengo puesto para que me defienda un poco de confusión, somnolencia y veneno. Y esto era lo que os decía, no sé muy bien si ponerlo... Salamagón, ¿qué será, tío? Será un bicho... no tengo ni idea. Vamos a ponerlo... venga, uno para cada lado. Va. Listo. Vale, vámonos. Aquí habíamos visto ayer que la foto esa que tenemos en favoritos... No... No doy con ella. ¿Puede ser allí, tío? ¿Veis aquel árbol que está a la izquierda del todo? Pasada la cascada, me acuerdo. Donde el gran peñón. ¿Puede ser allí la foto, tío? No lo sé. Ah, pues sí, tío. Creo que sí, ¿eh? Creo que lo que se ve en la foto es esto. Lo que se ve en la foto al fondo... Va a ser ese árbol, tío. Va a ser ahí. Vale, bueno, a ver si... Luego de acabar con el Salamagón, a ver si me escapo yo y lo miro. Pero creo que lo que veis ahí al fondo, el esqueleto ese que veis rodeando la montaña aquella, es donde estamos nosotros. Y va a ser ese árbol, tío. Vale, bueno, me tengo que acordar de ir luego para allá. Creo, ¿eh? Bueno, a lo mejor no es ahí, pero... Puede que sí, tío. Puede ser. Bueno, el lío. A ver, Salamagón. ¿Dónde andas? ¿Qué narices eres? Como de grande eres. Como de difícil vas a ser. Yo me estoy fijando en todos los árboles. No vaya a ser que pasemos y sea por aquí el arbolito. Oh, oh. Vale. Escena. ¿Arriba? Parece un nido. ¿Será un ave? ¿Un rollo pájaro? Porque parece como una zona para poner un nido, ¿no? El Salamagón suele venir a lo alto de este precipicio a zampar huevos de buitreleto. Son sus favoritos. ¿Y cómo vamos a subir? Si fuera más joven, podría escalarlo sin problemas, pero ya no estoy para esos trotes. ¿Y no podríamos utilizar los planeadores para llegar? Si nos ataca el Salamagón mientras estamos en el aire, será nuestro fin. ¿No se podía saltar por ahí o qué? Ah, mira. Trebólices, ¿no? Mirad, hay una trebólice, pero está marchita. Parece. Pero está totalmente seca. Y don Nir dijo que el hechizo fertilizante sirve para hacer crecer plantas, no para revivirlas. Ojalá esta trebólice estuviese sana. Seguro que nos sería muy útil. Podríamos... Bueno, echarle agua no va a funcionar instantáneamente, supongo. Evany, si probamos a darle eso... ¿A darle eso? ¿Qué es eso? ¿A qué te refieres? Pues claro. ¡Ah, el tónico que nos dio Irma! ¿Puede ser? Devuelve a la pobre trebólice a la vida. Claro, no vi... No miré... Si el trebólice era para mí... O era... El trebólice, Dios. ¿El tónico era para mí o era un objeto importante? Oye, por cierto, de las esquirlas, ¿qué nos dice esto? Vale, nada. Esquirlas encontradas. Vale, vale, nada raro. Tónico, míralo. Vital para la belleza y la salud. Da una energía asombrosa y es 100% natural. Claro, no me di cuenta. Pensé que este era un objeto que nos había dado a nosotros para utilizarlo nosotros. Pero no, no. Es especial. Entonces se tiene que usar en algo como lo que vamos a usar ahora. A hacer ahora. Esto lo tengo colocado de una manera... Es que los collares y los anillos no sé cómo colocarlos, tío. Porque estoy con la idea en la cabeza de quedarme unos cuantos siempre. Tres normalmente de cada tipo, pues si acaso en algún momento los necesito para ponerlos en el grupo que esté combatiendo o lo que sea. Pero claro, si los ordeno por la característica primero o por la segunda, entonces ando cambiando. Un jaleo de los míos con los menús y esas cosas. Vale, nada. Un arco que se va a vender. Esto, una espada triste. Y un caramelo. Un caramelo quita el cansancio y aumenta un poco el número de... Bueno, no sé ni para qué lo miro. Yo creo que voy a dárselo siempre todo a Evan. Por mucho que de vez en cuando me pregunte a mí mismo. Oye, ¿y si se lo doy a otro para mejorar? Nada, todo para Evan. Me ahorro problemas. Vale, por cierto... Bueno, déjame coger esto. Y ahora resucitamos la plantita. La duda que tengo es... ¿Esto hasta dónde va? Vale, no tiene... Vamos a limpiar esta zona y volvemos. Vale, y uso el tónico allí. ¿Esto no tiene salida? No, aparentemente. Hola. Bueno, venimos a por un cofre. Ey, 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 que... Te doy el saltito para esquivar y tal. Uh, qué buena, ¿no? Qué buen congelamiento ese. Oye, por cierto, o sea, muy bien el congelamiento, pero... Y eso de que me bloqueé en un ataque estando congelados... Eso, ¿qué tal? ¿Cómo lo vemos eso? ¿Qué pasa? Que lo bloqueé... O sea, lo congelé justo con el escudo ahí levantado. En el ángulo en el que iba a atacar yo y... En fin. Ah, vale, digo... Uy, que anillo más chulo. Vale, no, no. Tengo 200 millones de anillos huracanados. Vale, supongo que el tónico lo usará automáticamente o tengo que ir yo al menú a... Ahora lo veremos. No, lo usa solo, yo creo, ¿no? Ah, mirad, el trebolice que está arriba sí funciona. Oye, pues irma... Jolín. ¿Qué pasa? ¿Que ve el futuro o sabía cómo estaba esto ya... Montado? Porque la leche. Justo un tónico para un trebolice. Toma ya, ha funcionado a la perfección. O en japonés... YASHA. Venga, va. Al lío. Vamos a ver... ¿A qué nos enfrentamos? Pinta, yo que sé, dragón alado o algo así, ¿será? Bueno, dragón... Claro, dragón alado es una... Igual una absurdidad redundante. ¿Pero rollo ave o qué? Uf, rollo mucho espacio. Vale, veo una piedra Zofi. Joder. Vale, eso es... Eso es un dragón, tío. Así que... Por si acaso... Vamos a hacer una cosita que se llama... Subir todo al dragón. Apostamos todo al dragón. Y aquí... Creo que voy a hacer una cosita que se llama... Como tiene pinta de que va a chamuscar bastante aquí el colega... Vamos a hacerlo todo así. Todo al fuego. Y vamos a por el... Uh. Va a decir, acabo de ver un... Tú todavía no vengas. Acabo de ver un cofre... Bueno, lo puedo pillar de la que... Bueno. Confío en que luego me deje... Moverme a mi aire. Ahí está el salamagón. Quiere decir que pueda coger ese cofre yo. Si no, ya vendré. No pasa nada. El rollo de tener un cuerpo que parece ardiente y un nido hecho con ramitas... ¿Eso qué tal lo llevas, salamagón? Porque parece una vida dura. El dragón ígneo de la lumbre devastadora. Vale, por favor. Recibe, eh. A ver. A por él. Nivel 26 y nosotros 27. Bueno. Nadie dijo que esto fuera a ser fácil. Eh... Me gustaría lanzarte esto. Vale, bien, bien. Parece que el agua, lógicamente, lo comes como si no hubiera un mañana. Es que estoy muy lejos de los... Bueno. No pasa nada. Vale. Atrás, atrás, atrás. Y... Usa esto. Me parece que a dist... O sea, si nos mantenemos más o menos a distancia... ¡Adiós! ¿Qué? Mierda. ¿Qué está haciendo? Vale. Ya sé lo que está haciendo. Joder. Vale, aquí mis amigos del fuego poco van a hacer. Oye, lo que puedo mirar un momento es... Y si cambio a... Déjame cambiar a tal... Nada, nada. Podemos, podemos. Espérate. Podemos sin necesidad de hacer más. Es que quería mirar a ver si alguno de los compañeros... Si Roland, por ejemplo, tenía... Tenía cargados... Los ataques, ¿no? Las espadas a 100% y eso. Venga, muérete. Hasta luego, Salamagón. Samalagón, no. Salamagón. Vale. Cuerno de Salamagón para el bote. Este cuerno de Salamagón es magnífico. Y que lo digas, es demasiado bonito para dárselo a la vieja Irma. Me dan ganas de quedármelo como trofeo para poder presumir. En cualquier caso, ¿para qué querrá algo así? La verdad es que una rosa, un cuerno... No sé, casi parece que está preparando algo de brujería, rollo... No sé. Ni idea. Bueno, vamos a entregárselo y a ver qué es lo último que quiere. Pero no... ¿Vais directamente? Vale, no. Me dejas a mí... Uy, una capa interesante. Me dejas a mí mirar aquí cositas como la piedra Zofi... Y la piedra Zofi, ¿no? Ah, bueno. Y un cofre aquí. Partitura número 13. Vale. No sé cuántas partituras... Bueno, por lo menos 19. No sé cuántas habrá. A ver, ¿qué quieres? Una hortaliza con la que disfrutar de varios sabores. Vale, una multihortaliza. No veo nada, ¿no? Te puedes cortar si la tocas al cocinarla. Vale. Pues por ahora no tengo nada que darte, creo. Una hortaliza con muchos sabores. Bueno. Si nos acordamos algún día, pues volveremos a esta roca. Es que... Me da rabia, tío. Me da rabia eso. De no poder colocar marcas para... Para eso. Intentar no olvidarme de que esto pide una cosa. Pero bueno. Haremos lo que podamos. O también es verdad que podía tomar nota yo. ¿No? Un collar ardiente. Pues yo creo que igual sí, tío. A ver. Vale, darme un segundo. Voy a tomar nota de esto. De dónde está esto. Y lo dejo anotado en el móvil. Para cuando me quede sin cosas que hacer, pues echar un vistazo. Y voy a mirar a ver lo que vimos desde allí. Lo del Gran Peñón. Lo de cerca del Gran Peñón. A ver si la foto está allí. Si el escondite del tipo de la red social está allí. Si es que sí, nos vemos ahí. Si no, pues nos vemos dónde ir. Vale. Ya estamos aquí, gente. Y sí, sí. Sí que es aquí. Porque bueno, allí es donde estábamos nosotros. Esta es la foto que vemos. Y si es aquí, pues lo digo porque hay un brillo azul. ¿Qué creo que quiere decir que hay un secretito? Anillo canalizador. Vale. No parece el mejor regalito del mundo escondido. Pero bueno, está bien. Y ya podemos quitar entonces... Ah, vale. Lo quita solo el... Vale, o lo quité yo. O lo quité yo antes sin darme cuenta. O lo quita el solo. Pero sí, sí, es aquí. Vale, perfecto. Pues nada, muchas gracias. Es con de regalos. Esperando el próximo. Supongo que nos los irá enseñando a medida de la historia. A medida que vayas descubriendo zonas del mapa. Que no tenga nada que ver que hayas encontrado no el regalo. Pero bueno, un anillo catalizador que... Vamos a mirarlo, pero ya os digo, creo que teníamos uno ya incluso. Bueno, aparte de cosas tristes que tengo que vender. Anillo canalizador. ¿Ves? Teníamos uno ya. Pero bueno, vale. Eh, ok, pues nos vemos donde Irma. Voy a ver si vendo cosas, me preparo y nos vemos en la ciudad. Va. Bueno, Irma, aquí estamos. Ahí tienes tu cuerno. ¿Y bien? ¿Has conseguido el cuerno? Aquí está. Eso es justo lo que necesitaba. ¿Qué estará tramando, tío, la Irma esta? No sé. Qué ardiente. No habría encontrado un cuerno tan abrasador ni en sueños. Mi corazón hierve de emoción. He hecho lo correcto pidiéndote estos favores. Ahora vamos a por el último. Vamos a por el tercero. Es el último que os voy a encomendar. Si lo conseguís, podréis acceder al archivo. Mmm, qué alegría. ¿Y en qué consiste? A ver. Necesito que exterminéis a cierta banda de ladrones. Me robaron mi preciada gema polivalente, los muy... Si eres rey, seguro que tienes un ejército a tus órdenes. Me gustaría que enviases a tus soldados a recuperar mi gema. Bueno, no es muy grande el ejército, que digamos. A lo mejor esta se va de una tienda así. De una batea campal. Solo tenemos dos escuadrones, señora. Pues menuda birria de ejército, jovencito. Con tan pocos hombres, enfrentaros a estos ladronzuelos sería una locura. ¿Me cedes un ejército? O sea, un escuadrón o algo así. Ya lo tengo. En este reino hay un viejo cánido llamado Carlin. Antes trabajaba en el ejército, pero se retiró. Si no contáis con la fuerza militar suficiente, id raudos a hablar con él para que os eche una pata. Estoy segura de que lo podréis encontrar en el casino. Carlin. Vale. Vamos a ver si está jugando a los dados, Evan. Venga. Vale. Parece que esto va a ser así, ¿no? Se va a resolver con una... Con una batalla campal. Y... Y nos van a dar ahora un escuadrón nuevo, digo yo. A ver qué publica Santi. Hemos luchado contra un salamagón. He aprovechado para sacarle una foto. Evan tiene el ciberlibro cogiendo polvo, así que lo uso siempre que puedo. Si no hay foto, es como si no hubiera pasado. Te dio tiempo hasta sacarle una foto, ya ves. Los cuernos de ese bicho muy caros se venden. Ah, sí. A lo mejor lo que quiere Irma es hacer dinero. De ahí las joyacas que lleva. Vender cosas muy, muy especiales, muy exclusivas. No sé. Qué foto más buena. Qué foto más buena. A que sí, gracias. La verdad es que la foto... Joder. Joder, Santi. Tiene... Sí, sí. Tiene... Aciertas muy bien cuando hacer las fotos. Sí, señor. Vale. Vale, pues vamos al casino, a ver. Si alguien nos echa una mano. Habla con Carlin. A ver, ¿se puede? Hay que aprovechar los brillibrillis. Vale, ¿y tú eres...? ¿Quién eres? ¿Tú? Ah, tú. Vale, el que está mirando a la pared. Hola. Perdona, ¿tú eres Carlin? Irma nos ha pedido que hablemos contigo. ¿Podrías ayudarnos a...? Largaos de aquí. Creo que no está por la labor. ¿Qué ha sido ese ruido? ¿Tu barriga? Pues no tendrás hambre ni nada. No tengo hambre. Bueno, tu estómago dice lo contrario. Bueno, tampoco le haría asco a un pequeño tente en pie. ¿Quieres que te traigamos algo especial? Aunque a cambio tendrás que escucharnos. Dios. Parece un buen soldado, ¿sí? Trato hecho. Toma esto, chaval. ¿Has recibido un libro de cocina cascabelina? Anda. Llevo queriendo probar una de estas tortillas desde que este libro de recetas cayó en mis manos. En Kangai no tenemos este tipo de delicatese. Si me traéis una tortilla esponjosa como esta, seré todo Ix. Bueno, si solo es una tortilla, no creo que sea tan complicado. Ya verás tú. Vamos a preguntarle a Salem. Tenemos que ir al reino, entonces. Vale. Necesitas al viejo Carlin si quieres acabar con esos ladrones y recuperar la gema polivalente de Irma. Bueno, pues, vale. Anotemos esto. Vámonos hasta el reino. Wow. Brilli brilli. Mapa. Y... Mira, vamos al reino y de paso, siempre que pase por el reino, a ver si puedo hacer algo. De... De... Si lo diré. De gestión. Y probablemente... ¿En qué nivel estamos? Vamos... 28... Probablemente me escape a... A la cueva Pygma, que está aquí al lado. Bueno, entre comillas. Está cerquita del reino. Igual me acerque para hacerlo de nivel 29, ¿os acordáis? Esto. Sí, nivel 29. Vale. Vale. Bueno, esta, como sabemos lo que vamos a hacer, voy a dejar marcada esta. Voy a dejar marcada esta y luego me voy para allá. Eh... Vale, venga, hablemos con Salem. Y a ver qué nos cuenta por aquí la gente. No te encuentras en baja forma, aunque reduzcas las horas de sueño o trabajes muchas horas en la misma postura porque eres joven. Ten cuidado, porque si te sobreesfuerzas al final, la edad se hace notar. Dañarlas a luz es sencillo, pero recuperarlas no es tan fácil. Normalmente, vosotros no lo veis, pero bueno, siempre que tal, intento hablar, si tienen conversaciones nuevas, porque a veces te dan algún objetillo y bueno, te cuentan cosas, ¿no? De cómo va todo por aquí, por el reino. Lo que pasa es que normalmente, como hablo con ellos, pues estén agotados ya, no hay conversaciones. A ver, Salem, necesito una tortilla esponjosa. ¿Me traes recetas? Ahora podré cocinar otro plato nuevo. Muchas gracias. Si me lo pides, se lo puedo preparar en un momento cuando guste. Vale, quiero cocinar. Quiero cocinar. Amigo, mira, ahora tenemos un montón de recetas. Sí, bueno, no los ingredientes, pero tenemos un montón de recetas gracias al libro que nos ha dado el tipo este. Pues quiero que me fabriques esto. Y con una será suficiente. Ojo, la verdad es que tiene buena pinta, tío. Los japoneses siempre, eh, metiendo la comida ahí en sus juegos, como Dios manda. Con todos los detalles del mundo. Vale, nivel culinario aumentado. Bueno, claro, alguna te requerirá... Claro, mira, hay varias recetas que ya te van requeriendo por ahí en el nivel de culinario 2. Ok, pues gracias por la tortilla. Ay, no, perdón. No deseo nada más. Deseo... Exacto. Vale, gente, pues voy a... Voy a moverme un ratillo por aquí por el reino, a ver qué tal va todo. A gestionar lo que se pueda gestionar. Peazo... Me iba a decir peazo ballena, pero no sé muy bien. ¿Cómo llamar a esto que tenemos aquí colgando? Eso, voy a gestionar un poquito y luego os veo en la Cueva Pigma. Que vamos a probar a ver si podemos hacer esa misión secundaria que tenemos por ahí pendiente también. Ya estamos entrando en la Cueva Pigma. Y ahí tenemos un... Babaleto de estos... Babaesqueleto bastante maravillosamente enorme. Y recordemos de qué iba este tema. Pues este tema iba de... Akita. Llega a la capital de Kangai buscando ayuda. Te ha confundido con otra persona y te ha pedido que le ayudes a ella y a su gente. No deberías abandonarlos a su suerte a pesar de la confusión. Así que encárgate del temible monstruo. Es verdad, esta era la chica que nos confundía con un tal halcón rojo, ¿no? Esa era la idea. Vale, acaba con el endiablaleto. Endiablaleto. Que hay en Cueva Pigma. Y es nivel 29 y nosotros llegamos justitos. Bueno, justitos. Un nivel por debajo. Así que a ver qué tal se nos da el tema. Al lío. Ah, vale. Nivel 23 pone. Bueno, claro. Nivel 29 es lo que te recomienda la misión, supongo. Pero él es nivel 23. No debería ser un problema, creo. Vamos a ver. Bueno, no debería ser un problema, pero pega hostias como panes el amigo. Que viene. Que viene. Que viene. Que viene. Que viene y me mató bien matado. Me mató bien matado. Vale. Como tenemos biojas bastantes. Un par. Vale. Cuando quiere no es que cambie esto. Uf. Precisamente muy deprisa, eh. Me refiero de... Quiero que te acerques. Necesito que te acerques. Es que desde aquí no te voy a dar. Creo. Con el ataque que estoy cargando no te voy a dar. Ven. Vente, 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 vente. Venga por mi... Bueno, pues nada. Vale, sí, sí que te voy a dar. Vale. Me vale. Venga, venga, que lo tenemos. Aunque haya caído la pobre de Santi, te tenemos. Nada, nada. Facilote. He subido un poco los fofis de nivel. Sí, lo diré. Cuando estuve gestionando el reino. Y nada, eso. No, nada del otro mundo. Les he subido un poco de nivel y entonces han hecho un poquito más de daño. Mejoran un poquito. Así que se trataba de un bicharraco infectado por la emanación mágica. Esa panda de chavales y viejos no habrían durado ni cinco segundos frente a él. Seguro que Akita se queda mucho más tranquila. Ahora solo hay que acabar con el malentendido del halcón rojo. Pero si es un apodo con mucho gancho. Si te soy sincero, prefiero que me llamen rey de Estivania. Que es lo que soy. Mira que eres tiquismiquis. Por cierto, es verdad. Que además... Es que acabo de darme cuenta. Además de subir el nivel de alguno de los... De alguno de los fofis. Fabriqué... Bueno, fabriqué. Creamos uno. Creé uno. Que podía y no hemos mirado. Pues yo no he ido a mirar. Es en Mistral o Mitral. Se llamaba. Uno verde. A ver qué nos cuenta de él. Mitral, puede ser. Vale, verde. Pensaba que los verdes estaban abajo. Mistral. Espíritu Montés. Este. Con una rama en la cabeza. Este fofi nació del primer aliento del ser vivo más puro del mundo. Si se queda en un lugar durante mucho tiempo, la rama que tiene en la cabeza acaba floreciendo y convirtiéndose en un árbol que trae abundancia a la tierra. Pues bueno, tenemos otro fofi verde en la colección. Vale, yo voy a mirar... ¿Qué tenemos? ¿Qué es nada nuevo? Vale, pues podemos irnos... A devolver esto... A devolver esto y luego hacer la misión principal. Vale, pues nos vemos en Gangai. Venga, hablemos con la chica y aclaremos lo del halcón rojo y que hemos hecho lo que nos pidió y a ver si se viene al reino. Hemos derrotado al monstruo que acechaba vuestras tierras. No espero a menos del valeroso halcón rojo. Otra vez. Te repito que te estás confundiendo. Ey, Sarfei. Siento entrometerme, pero he oído que hay una chica que andaba buscándome. ¿Eres tú? Ah, tú eres el halcón rojo. Tiene algo más de sentido, ¿no? Claro. Eh, ¿y tú eres? ¿Acaso eres el verdadero halcón rojo? Sí, algunas personas me apodan así, pero me llamo Sarfei y soy un soldado de este reino. ¿Ves como yo no soy el halcón rojo que buscabas? Estoy seguro de que él es el de verdad. Pelo rubio, orejas puntiagudas... Ya, la verdad es que todo cuadra, ¿cierto? ¿Eres el halcón rojo famoso por sus sobresalientes artes militares? ¿El que recorre amplios territorios para ayudar a la gente? No imaginaba que dijeran esas cosas sobre mí. Tan solo estoy cumpliendo con mi deber. Parece que ha sacado de un buen apuro a esta chica, señorito Evan. Como representante del ejército de Kangai, le doy las gracias. Bueno, es que no está tan de usted, por mucho que me extrañe. Jovencita, lamento de corazón no haber podido ayudarla. Déjeme que por lo menos le envíe unas tropas de apoyo a sus tierras. Los afectados recibirán la máxima asistencia posible. Si me disculpan, debo ponerme en marcha. Bueno, pero al menos el problema se solucionó. Muchas gracias. No me lo puedo creer, me he equivocado de persona. Por culpa de mi error, le he puesto en grave peligro. Bueno, tampoco ha sido para tanto. Espera un momento, señorito Evan. No me diga que estoy ante el rey de Estivania en persona. El mismo. Qué alegría me da que me llames así. Siento el malentendido, pero debo agradecerle que nos haya salvado. Espero poder devolverle el favor mientras viva en su reino. Eso, eso. Que necesito gente en mi reino. Cuento contigo, Akita. Akita, Akita. No sé cómo pronunciarlo. Eh, experta en artes marciales. Vale, no sé muy bien dónde te voy a ubicar en el reino. Pero ya lo veremos cuando pase por allí. Eh, pues nada, muchas gracias. Se muda para nosotros. Maravilloso todo. Dejarme que mire un momento. Vale. Pues si acaso a lo mejor al haber hecho esta misión, eh, aparecía alguna nueva. O alguna nueva posibilidad de misión. No lo sé. Vale, vámonos. Eh, por aquí voy a dar una vuelta enorme, ¿cierto? Bueno, voy por arriba. Por otro camino diferente. Vamos a ver a Irma. Digo, a ver a Irma no, leche. Es verdad que voy al casino. Cierto. Cierto, cierto, cierto. Vamos a ver al del ejército. Es verdad. Eh, no. Las escaleras. No, pues entonces elegimos bien el camino. Vale, a ver si nos da un escuadrón nuevo. Y con eso, pues nos enfrentamos a los bandidos esos. Y le devolvemos a Irma su joya polivalente, ¿era? Gema polivalente o joya polivalente, creo. Que se llamaba. Y no sé yo si nos dirá Irma... No tengo nada claro que Irma nos vaya a decir... ¿Qué más? ¿Para qué quiere esos objetos? No lo sé. Ahora veremos. Bueno, una tortilla. Marchando. Evan, prepara una tortilla bien esponsojilla y sírvesela al viejo. Tortilla esponjosa. Para ti. ¡Qué aroma tan delicioso! Aquí tiene su tortilla. Una yema cremosa cocida a la temperatura perfecta. Un relleno cargado de sabor. ¿Qué tipo de magia es esta? Es como una bocanada de felicidad. No sabía que tu reino pudiera ofrecer algo tan maravilloso. Bueno, claro, es verdad. A lo mejor él también se viene a nuestro reino, claro. Hacía tiempo que no comía algo tan rico. Disculpad mi comportamiento de antes. Desde que me hirieron la pata dominante, siento como si mi vida ya no tuviera sentido. Pero gracias a este plato he visto un rayo de esperanza. Dejadme que os lo agradezca. Muchas gracias. Claro, este va a ser el que se va a encargar de... Si lo diré, de entrenar a las tropas, ¿no? Del edificio que tenemos de cuartel. Este va a ser el que se va a encargar. ¿Vas a escuchar lo que te queremos contar ahora? Por supuesto. Por desgracia ya no os sirvo en el campo de batalla, pero puedo ofreceros mis conocimientos y experiencia. Eso es lo que necesito. Habías dicho algo de derrotar a una banda de ladrones, ¿no? ¿De qué tipo de poder militar disponéis? Tenemos una tropa espadachina y una arquera. Con eso no tenéis ni para empezar. Os mostraré cómo dirigir un ejército de verdad. Lo mejor en el campo de batalla es usar cuatro tropas a la vez. Así acabamos con esos pillastres cuando se dignaban a aparecer. Pero sin tropas suficientes no podemos usar esta táctica. Si hubiese algún modo de conseguir más soldados... Os aconsejo que no menospreciéis la fuerza de la gente de Kangai. En este reino hay muchos cánidos que dominan las artes marciales. ¿Por qué no vas a hablar con Jin Cheng y Meng Tang? Si les dices qué más de mi parte, seguro que podréis hacer buenas migas. Ambos tienen un escuadrón a sus órdenes. Serán una excelente incorporación a vuestro ejército. Ahora solo os queda esforzaros para conseguir vuestro objetivo, ¿vale? Pues van a ser dos escuadrones de golpe, entonces. Carlin, espera. ¿Por qué no te vienes a vivir a nuestro reino? Contigo seguro que se convertiría en una nación más fuerte. Lo dicho, alguien tiene que cargarse del cuartel. No sé qué decir. ¿Podrías comer tortilla todos los días? Exacto. ¿Eso mismo lo podrás hacer? Claro que sí. Está Salem allí esperando a que alguien vaya a dejarle cocinar. Desde que dejó la serie de... ¿Cómo se llamaba aquí? Sabrina, cosas de brujas, ¿era? Pues eso. Desde que Salem dejó esa serie, se pasó aquí a la cocina. Vale, pues tenemos un instructor militar. Maravilloso todo. Más gente para Estivania, perfecto. Bueno, invitemos a Estivania a la gente de la que nos ha hablado. Vale, que no tengo ni idea de dónde están. Fuera, supongo. ¿Quiénes pueden ser? Seguro que hemos hablado con ellos, pero ahora mismo no caigo. ¿Quiénes pueden ser? Vale, tenemos uno por aquí. Vamos a ver quiénes son. ¿En serio? El vagabundo. Bueno, que yo pensaba que era un vagabundo, que estaba durmiendo, vamos. ¿Qué quieres de mí, jovencito? Me sorprende que vengas a hablar con un anciano como yo. Ah, supongo que Carlin te habrá hablado de mí. Me sorprende mucho que haya dado su brazo a torcer. Parece que le has conmovido de alguna manera. Bueno, por el estómago, como suele ganarse a la gente. Muy bien. Si quieres que vaya contigo, será bajo una condición. Quiero que derrotes a tres guerrebulones. Vale. Seguro que puedes cumplir, sobradamente. Vuelve aquí una vez que lo hayas hecho. Vale, hay que cargarse a guerrebulones. Pues nada, me lo anoto. Y a ver qué es lo que me pide el otro guerrero. Lo que estoy viendo es que poco a poco lo que vamos a terminar es dejando Kangai sin gente. La mayoría se van a venir a nuestro reino. Con razón, porque es muchísimo mejor. Bueno, ahora mismo no, pero va a ser muchísimo mejor. No sé si terminaremos teniendo una ciudad tan chula como esta, pero lo intentaremos. ¿Dónde estás? Pasado el... Ah, tú eres... ¿Es la chica que yo decía que lucharía a distancia? ¿Que habíamos visto algo en una... En la red social? ¿O no? Sí, ¿no? Porque estás aquí. Sí, eres tú. Eres tú. Menta. Mira, pues yo pensé por un momento que esta a lo mejor sería incluso personaje. No... No escuadrón. Personaje de los que van con nosotros. Vamos. ¿Qué quieres? Si es para que te case algo. Espero que traigas dinero. ¿Qué? ¿Que vaya a tu reino, dices? Tampoco súbitos tienes que necesitas a una pobre tiradora como yo. Pero si has venido a hablar conmigo, quiere decir que el maestro Carlin te ha enviado. Supongo que será un escuadrón de... De armas de fuego, ¿no? Muy bien, estoy en deuda con él, así que creo que consideraré lo de ir a tu reino. Pero hay algo que necesito al cambio. Tráeme un... Despertador. Pues ya lo tengo, creo. Por favor. Esa es mi única petición antes de mudarme al rey de Estibania. Vale, creo que el despertador ya lo tengo. A ver. Vale. Quiero... ¿Que tengo que marcarlo obligatoriamente? No. Vale. Creo que tengo el despertador. Si me traes un despertador iré a tu reino. Normalmente no acepto este tipo de propuestas, pero si es por recomendación del maestro Carlin, haré una excepción. Mira, justo. ¿Tenemos uno? Pues perfecto. Vaya, has traído justo lo que necesitaba. Te lo agradezco. Es que últimamente me cuesta horrores levantarme pronto por las mañanas. Y con esto se acabará lo de quedarme dormida cuando vaya a tu reino. Además, hace muchísimo tiempo que no lucho contra nadie. Si alguna vez necesitas mi presencia en batalla, llámame. Demostraré de lo que soy capaz con mi arma. Perfecto. ¡Eh! ¿Hilo color pistacho? Nos ha dado hilo color pistacho. Entonces podemos hacer... Oh, qué guay. Podemos hacer lo de la modista también, entonces. Espérate. Quieto, quieto, quieto. Vamos a mirar... Modista de primera. Hilo color pistacho. Vale. Pues mira, hacemos esto. Luego me escapo yo a cargarme a los guerrebulones esos. Supongo que no lo veréis. Habrá un corte porque para que vais a verme salido al mapa, matarme unos bichos y ya está. Entonces me veréis ya hablando con el abuelete para que vaya también al reino. Bien, bien, le estamos dando un pequeño empujón de gente al reino y eso mola. Vale, hilo color pistacho caído del cielo. ¿Qué va a hacer? Que la modista se venga a casa. Le esperaré aquí hasta que venga a traerme el hilo color pistacho. Lo tengo. ¡Anda! Pero si es un hilo color pistacho. ¿Seguro que puedo quedármelo, señorito Evan? Claro. Ahora ya puedes venirte a mi reino, ¿no? Hay una tienda allí maravillosa de equipo que no tiene a nadie. Faltaría más. Este hilo simboliza el vínculo que nos une, señorito Evan. Espero que esta unión dure muchos años, señorito... Quiero decir, mi rey. Vaya exitazo, ¿no? Que tiene el amigo Evan entre las nenas. Bueno, vale. Mei Mei forma parte. Perfecto. Pues lo dicho, gente. Voy entonces a hacer lo del recado este. Sí, porque lo de las girlas nada. Vale. Voy a hacer esto. Os veo, supongo, que de vuelta ya. Cuando ya haya vencido a los guerrebulones. Guerrebulones muertos. No ha sido muy complicado. Así que no os habéis perdido nada del otro mundo. Parece que has cumplido sobradamente con la condición. Mi intención era probar no solo tu fuerza, sino también hasta dónde estabas dispuesto a llegar. Iré a tu reino, como había prometido. Pero antes permíteme que me presente en condiciones. Soy Jin Chen. Encantado. Tengo pinta de perro viejo, pero aún puedo aprender trucos nuevos. Vale. Junto a su escuadrón, lobos argenteos. Con esto ya tenemos cuatro escuadrones. Preguntemosle a Irma dónde está esa banda de ladrones y a por ellos. Novedades en el ciberlibro. Personaje del momento, Yang Chen. Saludos. Hoy, en mi sección personajes del momento en el mundo, yo, el cibermíster, os presento a Yang Chen, un fabricante de armaduras de Kangai. Proviene de una estirpe militar, pero dejó el ejército y se lanzó al mundo de la artesanía. Bravo por su valor. Todo un ejemplo a seguir. Parece bastante corriente. Es el nieto de Yin Chen. ¿Cómo ha crecido? ¿Por qué dejó el ejército? ¿Me pica la curiosidad? No lo sé, pero yo apoyo su sueño. Creo que la habíamos visto, ¿verdad? Me suena. Vale, pues hablemos con Irma. Y parece que es el nieto de... del que acabamos de reclutar. Sopesé la idea de vender pastelitos de fulong como souvenir, pero la gente no querría comerse la imagen de una deidad sagrada. El casino está radiante a todas horas. Me encantan esas luces tan brillantes. Conversaciones que no habíamos tenido nunca. Este, ¿qué tal lleva el aprendizaje? Qué bien que Don Sixtino no estuviera actuando por voluntad propia. Aunque ahora los adeptos debemos limpiar nuestro nombre. Nuestro estigma, bueno. Estás mezclando limpiar nuestra reputación y liberarnos del estigma. Si quieres ser un buen adepto, vas a tener que estudiar más. Sí, y aprender a hablar y tal. Estaba oyendo la cascada... O sea, el caer del agua y no sé si se... No sabía si se podía ver la cascada desde ahí. Vale, es este, ¿no? Quiero decir, el que acabamos de... Ah, vale. Ah, vale, no me había dado cuenta que hay ya misiones... Espérate. Bueno, he ido a por él porque ha salido en el ciberlibro, pero... Además, parece que... Era la pista, no lo del ciberlibro, para hablar con él. Eres el rey que reclutó a mi abuelo, ¿verdad? ¿Cómo le va todo por tus tierras? Pues todavía no lo he visto. Pero se viene ahora a dar una paliza a unos bandidos. Así que yo creo que va a ir bien. Eh, si no me das más pistas... Claro, perdona. Es un escolta llamado Yin Chen. Ah, no sabía que tuviese un nieto. Entonces, si eres su nieto, ¿tú también dominas las artes marciales? Qué va, qué va. No tengo ni el talento ni el coraje de mi abuelo. Entré en el ejército, pero huí del miedo en mi primera batalla. Y bueno, cuando volví con el rabo entre las piernas, mi abuelo montó en cólera. Aquel día lo pasé muy mal. Entonces, me convertí en el aprendiz de un fabricante de armaduras, pero el abuelo no pareció muy conforme con esa decisión. Pero si ir bien protegido en el campo de batalla también es decisivo. Eso mi abuelo lo sabe mejor que nadie, pero creo que está decepcionado conmigo porque no puedo luchar. Bueno, hombre, no todo el mundo está preparado para la lucha. Cuando se marchó a tu reino, en el fondo me tranquilizó saber que ya no tendría que recibir sus reproches. Pero he decidido que quiero ganarme su respeto. Quiero que entienda que hago este trabajo con la cabeza bien alta. ¿Por qué no vienes a trabajar a mi reino, Yangsheng? Nos vendría bien tener un fabricante de armaduras. Encantado, pero mis herramientas están muy desgastadas y necesito tres menas plateadas para repararlas. ¿Podrías echarme una pata? A lo mejor las llevo encima, por un casual. No lo sé. Venga, a por ellas, Eva. Y así voy reclutando más gente. Mira, y dale las tres menas plateadas. Perfecto, las tengo. Pues venga, otro más para la colección. El abuelo y el nieto. Este, entonces, va a ser el que se va a encargar de las armaduras y la modista de los trajes, ¿no? De los trajes que pueden cambiar estéticamente a los personajes. Creo que van por ahí los tiros. Son de sobra, sí. Muchas gracias. Tal y como prometí, iré a tu reino. Espero que puedas ganarte el respeto de tu abuelo. Os acompañaré y fabricaré unas armaduras excepcionales para conseguir que me veáis por fin con buenos ojos. Nosotros te vemos bien. Es tu abuelo el que no parece que lo vea guay. Espero que ese día llegue cuanto antes. Tienes todo nuestro apoyo. Perfecto, tío. Pues otro, vale. Pues la verdad, por el ciberlibro. Si no, ni me entero. Vale. Estaba mirando a ver si había alguna novedad más. Eh, hola. Te garantizo que mi Mei sabe lo que se hace. Cuídamela bien, ¿vale? No te preocupes. Eh, vale. Vamos a hablar con Irma. Por aquí no hay nada nuevo. Nada nuevo. Vale, Irma. ¿Dónde están esos ladrones? Venga, que tengo ganas de llegar al reino. Y colocar a los nuevos que tengo por allí. Cuatro escuadrones ya son otra cosa. Seguro que ahora puedes plantar cara a esos ladrones. Muchas gracias por habernos hablado de Carlin. De nada. Bueno, dejad que os lo pida de nuevo. Por favor, acabad con esos delincuentes y traedme de vuelta la gema polivalente. Gema, no joya. Según dicen, su guarida se encuentra en la Costa del Sol. Vale, la conozco. Seguro que guardan allí mi gema polivalente. Haced lo que sea, pero la quiero de vuelta. Por favor de los favores. Manos a la obra. Acabemos cuanto antes para poder acceder al archivo. Vale. La verdad es que tengo curiosidad de bajar ahí. Bueno, no sé si nos va a dejar bajar o no, pero... Yo creo que sí. Tengo curiosidad, tío. Vale. Hay que salir fuera. Pues salgamos fuera. Bueno, no sé si ha habido un teletransporte cercano a la Costa del Sol. Ahora que lo pienso. Bueno, la tenemos... Bueno, iba a decir relativamente enfrente. Bueno. No tan enfrente. Espérate. Bueno. Sí, nada. Vamos a viajar aquí y desde aquí voy para allá. Vale. Supongo que habrá un estandarte y una pelea... Vale, míralo. Se ve bastante de lejos, sí. Una batalla campal. Vamos para allá. Vale, no sé cómo vamos de... Vale, es que estaba viendo por qué está esto... Ah, vale. Digo, por qué está esto iluminado. Es que no entendía por qué había luz aquí. Porque estos arbolitos tenían lucecitas. Muy bonito, por cierto. Pero no entendía de dónde venía la luz. Vale, tenemos esto por aquí. Y aquí tengo... ¡Uh! ¿Y esto? ¿Me voy dejando yo por ahí cofres? De eso nada. Vale, darme un segundo que mire. A ver. Píldoras antiveneno. Comidas varias. Arcos basura. Vale, hay que mover esa coraza para Santi. Un anillo para gobernarlos a todos. Vale, anillo llameante. Vale, pues vamos a ponerle... A Santi. La coraza esta. A papá la siguiente. Vale. Y vamos a ver... ¿Qué tenemos aquí? Vale, tenemos arqueros, tenemos pistoleros, tenemos con martillo y con espada. A ver, codicia. Su presencia prolonga el efecto de las esferas azules y doradas. Vale, y haces que tú eres el del ataque aéreo. Vale. Ataques a distancia más efectivos contra enemigos en una posición inferior. Vale, los que... Yo pensaba que la ventaja iría para los arqueros, pero no, es más para ellos. Para los pistoleros. Y su habilidad es... Se separa de ti y sus disparos llegan mucho más lejos temporalmente. Vale, pero es muy barata. Cuesta 50. Ese ataque. Y aquí su presencia hace que el medidor campal se llene más rápido. Y alienta a tu ejército con gritos de ánimo que aumentan su defensa. Vale. Pues, ok. Vámonos a pegarnos, a ver. Todo listo para la gema de la discordia. Nivel 6 como mínimo. Alí. Venga. Vencemos esta batalla y acabamos aquí, yo creo, por hoy. Bueno, vencemos. Voy como muy confiado. Entrenar tropas... Como que no, ¿no? ¿Para qué voy a gastar dinero en esto? No, en principio, no, no. Y aquí, en principio, tengo las cuatro tal. Y en este orden... Comencemos, sí. Victoria, les quitas a los bandidos la gema polivalente robada. Vale, hombre. Lo que pasa que veo... En el mapa veo mucho, mucha base enemiga. Mucho cañón enemigo. Mucha torre enemiga. Mucho, mucho de todo enemigo. Pero venga, al día. A por ellos. Más cal. Vale, a ver. Recuerda un segundo cómo iba... Cómo iba. Era espada mejor contra martillo. Así tengo la chuleta arriba a la derecha. Vale, espera. Hay algunas táticas especiales, como la de Mentan, que consiste en actuar de manera independiente lejos de ti. Vale, sí, cuando... La que cuesta barata, ¿no? La de que se escapa, se separa de nosotros. Los escuadrones que actúan por separado volverán a tu lado al cabo de cierto tiempo. Vale, pasado un ratito. Ok. Lo que pasa es que cuando los mando a su rollo, ¿a dónde van? O quiero decir... O sea, ¿dónde yo les mande? ¿Hacia la zona que yo les mande? ¿Será? Supongo. No sé. Vale, tengo abajo. Separación, ataque aéreo. Parálisis arriba y defensa a la derecha. Vale. Y allí arriba tenemos... Las espadas contra los martillos, los martillos contra las lanzas. Y luego los de a distancia, pues a distancia. Ok. Vale, empecemos con... Martillos contra lanzas. Por ellos. Vale. Bien, 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 bien. Eh, eh, eh. Vale, delante de nosotros, murallas y cañones. Ah, vale, claro. Es que estamos realmente en el campo de batalla, claro. El de verdad, quiero decir, el mapa grande. Claro, claro. Vale, y el cañón ese, ¿cómo lo atacamos, tío? No, no, no. ¡Oh, Dios! No, 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 alejémonos. ¡Ah! vale dejarán de salir, no, mis amigos y ahora qué no atrás el cañón no me mola un pelo, eh vale, a por él venga, refuerzos reconstrucción puedes apropiarte de las construcciones del enemigo si las destruyes y mantienes pulsado B junto a ellas me puedo quedar con su cañón, o solo los campamentos si reconstruyes una base, tu poder militar irá aumentando amigo, vale, o sea, puedes conquistar pues, ala, a conquistar ¿y el cañón funciona para mí ahora o qué? quiero decir, si los atraigo a mi claro, si los atraigo a mi posición vamos a atacar me mola, me mola, vale, vale, saber que podemos vamos vale, nos quedamos con esto si, si, empieza a preocuparte vamos, rápido, 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 rápido torre para nosotros, perfecto vale, algo más por ahí, ahí hay no sé qué vamos a pillarlo ah, vale, quería usar ah, vale, tengo que estar quieto, digo, quería usar los refuerzos pero claro, mientras me estoy moviendo no vale ah, vale, claro se han cargado ah, vale, vale, claro iba a decir, esto es gratis, no, no, no claro, cuando conquistas algo tienes que gastar puntos de tal ok vale, ¿qué tenemos? lanceros espadachines hay que pasar esto cuanto antes vale, 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 bien, 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 bien a ver, Lilia, ¿dónde le eches tienes la joyita? vamos la tienes a churri supongo que es lo que tiene en el bastón, ¿no? la joya esa verde me imagino, vamos vale, ¿puedo arrasar con esto? por favor nos quedamos con esto nada, estos bandidos, con estos bandidos no tenemos ni para empezar, rápido vamos a cargarnos el cañón, corre vale, cañón para nosotros esto para nosotros poder militar para poder gastar más puntos un poco de refuerzo y venga, que tengo que ir terminando oh, Dios iba a decir, que tengo que ir terminando por hoy tienen monstruos vale, ¿qué narices puedo hacer contra eso? para traerlos, supongo vale, vamos a probar una cosa, gente ¿qué hará? vamos a probar esta misión o sea, este vale, a por ellos dame la joya vale o venga, ¿en serio? ¿quieres soltarla? ah, vale, vale pensaba que iba a huir o algo así bueno, pues, a ver vamos directamente a ver a Irma y terminamos ya con eso a lo mejor, mira si nos da acceso al archivo mañana vale, pues no ha recibido joder, qué bonita, ¿no? la gema polivalente ya tenemos la gema al fin podemos investigar el archivo vamos a hablar con Irma vale vale, no va automáticamente entonces ya iremos nosotros mañana vamos a dejarlo por aquí voy a mirar un momento la la gema a ver repleto de partículas resplandecientes es tan cara que es lógico que la roben yo creo que los eso, los tres objetos que nos dio son como muy exclusivos y muy caros así que supongo que todo irá del tema de que los quiere vender o algo así vale, pues nada mañana empezamos en el archivo gente entrando a ver a ver qué nos cuentan y a ver qué podemos hacer probablemente fuera de cámaras me pegué un paseo por el reino y gestione un poco aquello y ya mañana vamos al archivo a ver cómo continúa la historia muchas gracias por pasaros sed buenos nos vemos por los vídeos chau 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 chau